Este albergue está situado en el centro del puerto de Santa María, en Cádiz, a 100 metros de la Plaza de Toros. Cuenta con cocina compartida, terraza y salón con conexión wifi gratuita. El Baobab Hostel se encuentra a pocos pasos de las principales bodegas de la ciudad. Tiene mostrador de información turística, donde se pueden reservar entradas para los lugares de interés locales, incluidos espectáculos de flamenco y visitas guiadas. El Baobab presenta un diseño de estilo andaluz y ofrece habitaciones compartidas y privadas. Hay aparcamiento público a pocos metros y a menos de 5 minutos a pie se encuentra el Museo Arqueológico Municipal y el Castillo de San Marcos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com